Música ¿Qué pasó mi niño o mi niña? El Escuela de la Muerte y yo hemos realizado una investigación muy exhaustiva acerca de cómo trulear a tus amigos. Algunos ya los puedes haber visto en las redes sociales, en internet, etc, etc. Pero algunos otros van a ser completamente nuevos. Así que traemos 10 maneras de trulear a tus amigos. ¡Comenzamos! Así que después de esa breve presentación, les voy a explicar la dinámica. Voy a poner primero los más leves y después los más complicados. El primero se titula La Mano Amiga. ¡Comenzamos! Y bien amigos, después de esa mano amiga, vamos a continuar con esto que hemos denominado el militar. ¡Chequenlo! Y a tu amigo el codo cenizo le puedes aplicar esta clásica que se llama el codo. Y bueno amigos, después de joder a tu amigo el codo cenizo, puedes joder a quien quieras mientras camine frente a ti. Haciéndole esto que se llama el paso redoblado. ¡Vámonos! Y a continuación, les presentamos el visco. Y no es mao el asesino, es el visco. Después de este trucazo del visco amigos, vamos a continuar con algo que hemos denominado, o que se ha denominado en el mundo del trolleo, como La Manita. ¡Mmm! Me puse los lentes, porque ahora viene un clásico de internet, que es la botella en sus variantes. ¿Cómo sabe? Yo sé bien que estoy afuera, pero es... Y si eres el calenturiento de tu grupo, tú puedes aplicar el clásico Wauwis. Lo pueden filmar, lo pueden planear, lo pueden dejar espectacular. Escuchate esas rimas, papá. ¡Muy, chau! ¡Muy, chau! ¡Muy, chau! jajaja se paraste erguen senti la neta amigos de neta senti el huevo del gol que tenia aqui ah mi huevito ah si yo me pego un chingadaso en el huevito amigos la neta si me hizo un lavado de ojo y jajaja tu vamos tu vamos lo voy a poner en camara lenta de esos milimetricos y bueno amigos para culminar después de ese hermoso guau tambien me sigo riendo porque siento aqui todavia el testiculo del niño aqui en la boca pero bueno pero bueno de que manera me pude vengar de eso haciendo la famosa llave del santo pero del santo cogido es la clasica llave que le aplicaron al compa rush esa llave no falla es la llave del santo cojidon que le que le puedes arrimar a tu mejor amigo o a tu mejor amiga uuuu que buena propuesta me traes oye wey te imaginas que en la secundaria yo si le hubiera aplicado una morra wey porque habia morras que se llevaban asi ese trip wey osea hay morras que te hacian a cari wey y que les valia madre no me toco nunca pero supongo jaja la onda es que esas fueron las 10 formas de trolear a tus amigos en la prepa secundaria universidad ya que seas titulado ya que este como los otros de 30 años ya que este ruco haciendo pendejadas tu puedes seguir haciendo estos troleos puto camion la cago un poquito pero nada estos recuerdan amigos son troleos inesperados donde la otra persona colabora un poco sin quererlo esa es la dinamica de hoy pero si ustedes ponen algunos likes aca cachondos 5000 5000 que es una meta decente para mi cantidad de seguidores en youtube entonces 5000 es la cuarta parte esta bien la cuarta parte si la cuarta parte ah de tus seguidores pensé que pensé que pensé que vamos a hacer la cuarta parte si la cuarta parte se cumple la cuarta parte si 5000 likes hacemos una segunda parte con troleos aca como eran? bromísticos bromísticos mas planeados mas de que le amaran los cordones y ese tipo de cosas ehh nada muchas gracias por estar aca muchas gracias por haberme comprado esta madre no se la saque fiada al guay saludos se la saquean aqui yo llegue vendiendo a la colonia y colchones tambien me di un colchon